Si se tarda algo, recuerda los dos altos. ¿Quieres que vaya a tu casa y te macheteo? ¿Por qué te sientes? Me debe sentir punzante y quebrante al mismo tiempo. Los tengo a raya con una pistolita. He avistado a un soldado enemigo. El soldado enemigo ha avistado. Se paniquean y se echan disparos. No, pero es un güey con un francotirador. Me tiene miedo a mí con mi pistola. Y él tiene un francotirador. No le entra, no le entra. Yo con la pistola y... No le entra, no le entra, cabrón. Es percavido, güey. Qué cobarde, qué tanto te apunto bien. Te aguanto varios disparos. Me has hecho correr al güey mejor. Uno o dos disparos te apunto y bola. O un disparo que él me dé. Pues ya lo... Me despanzurra más de lo que... Unos tres disparos para hacerle lo mismo. El un disparo me pude dejar en 50% fácil o en 20. Yo para eso necesito como unos dos, tres disparos. Un 50% o 20. Pero me tuvo miedo.